Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Daniel Sembrano y hoy vamos a hablar acerca de cómo ser rico. Y antes de comenzar te digo que vamos a hablar de este tema porque me lo ha preguntado, no me preguntaron cómo ser rico, sino cómo conseguir un mentor. Cómo ser rico es la clave, o sea, el mentor para mí es la clave para ser rico. En estos momentos estoy en el camino de ser rico. Tranquilo, voy a ser rico, no te preocupes. Pero te digo lo que yo he aprendido en el paso del tiempo en el camino de construir una riqueza, tu riqueza. Entonces te voy a decir lo que he aprendido en una simple analogía y en tres simples pasos que puedes aplicar después de terminar este video para construir tu riqueza, pero principalmente para encontrar un mentor, para que te ayude a construir esa riqueza. Tú te encuentras en un rol social, vas a la escuela, vas a la universidad y encuentras diferentes personas que te ayudan a aprender diferentes cosas. No necesariamente esas cosas pueden ser buenas o negativas, todo tiene su por qué en la vida. Eso le da forma a tu mente, le da forma a tu actitud, le da forma a tu vida. En este ejemplo, tiene una forma verde, es adornado, etc. Pero creo que es lo que pasa, no necesariamente esta forma es la más adecuada para ser una persona rica. Tal vez tú necesitas una forma de vida más transparente, que tenga más visión, que sea más simple, que sea más efectiva. Tal vez esta forma no es la adecuada para ser rico. Es ahí en donde tú tienes que encontrar a una persona mentor que te ayude a darle la forma a tu vida. Y para ver las cosas más claramente, para alcanzar lo que tú quieres. No es necesariamente esta forma que te va a ayudar a alcanzar tus sueños. Ejemplo, construir una empresa, ser un éxito en, no sé, un deportista, etc. Tienes que encontrar una persona que ya la haya logrado, que tenga esa forma que tú quieres, con el fin de que el agua que eres tú, como así, como decirlo, modere esa forma, toma esa forma. Porque solo, pues, odio decirlo, pero nosotros somos lo que nos rodeamos, lo que pensamos. Y si nos rodeamos por personas que piensen de esta manera, vamos a tomar esta forma. Si nos rodeamos, aunque sea por una persona que piensa por esta forma y la seguimos e intentamos aplicar lo que nos enseñan, vamos a tomar esta forma. Entonces, si tomamos esta forma, vamos a darle forma a nuestra vida, ya sea de riqueza en este caso. ¿Cómo ser rico? Encuentra una persona que tenga esa forma de riqueza. Es así de simple. Pero, ¿cómo encontrar a una persona? O sea, si estás del punto A, ¿cómo pasar del punto B? ¿Qué trata este camino? Y esto es lo que vamos a hablar de los tres pasos para encontrar un mentor con el propósito de ser rico. ¿Cómo encontrar un mentor rico? Son tres pasos. El primer paso es ser consciente de que no lo sabes todo. El segundo paso es tomar acción. Y el tercer paso es preguntar. Entonces, el primer paso es ser consciente. Generalmente, cuando tú estás del punto A y quieres pasar al punto B, es por algo. Y generalmente es por escasez. O porque te falta algo en tu vida. Ya sea amoroso, quieres encontrar tu amor de la vida y estás cansado de estar solo. Tienes que encontrar a alguien. Tienes que pasar aquí para no estar solo. Tienes poca salud. Tienes que encontrar la manera. Tienes que encontrar un coach para que te enseñe a ser saludable. Tienes poco dinero. Tienes que encontrar a alguien que te haga tu dinero y que te enseñe a tener dinero. Así es simple. Te das cuenta de que no lo sabes todo y algo se te está pasando. No lo sé. Alguien no te dijo las cosas. No estás aprendiendo lo que necesitas aprender para alcanzar ese punto B que tú deseas. Eres consciente que algo te falta. Entonces, si eres consciente de que algo te falta, vas a tomar acción. Aquí yo te voy a contar mi historia. Es un poquito larga. Lo voy a intentar resumir. Porque yo me acuerdo que cuando yo no tenía un mentor, yo quería saber cómo hacías otras personas para conseguir un mentor. Su historia. En resumen. Lo más resumen posible. A los 18 años, yo tomé acción, estaba en el colegio y me empleé como profesor de teatro. La experiencia fue bacana, pero no me gustó el hecho de estar dependiendo de otra persona que le dé la gana. Y cuando la otra persona le dé la gana de darme el dinero que yo me gané. O sea, tenía que esperar media hora, 20 minutos para que me pagara. Y eso me desespera. Yo digo, ¿por qué tengo que ser dependiente de mi jefe para que incluso me dé el dinero que ya me gané? Entonces, esa es una experiencia, tomé acción. La otra experiencia que alrededor de noviembre, de año 2012, noviembre 11, por ahí. Fue una conferencia que hablaba acerca de Internet Marketing. No sabía nada de eso. Decía que era acerca de Sebastián César de Agrega, un marketero que creo que es de Cali. Bueno, es Bogotá, no es de Colombia, que vive ahora creo que en Miami o en Los Ángeles. Que le va muy bien, creo que le va muy bien. Esa persona estaba partiendo una conferencia. Yo fui, no sabía nada al respecto. Ahí conocí a otra persona que se llama Julián Castañeda. Entonces, ves, ahí ya estoy tomando acción. Estoy intentando diferentes cosas para encontrar a un mentor. Conocí a Julián Castañeda, que es un amigo colombiano, bogotano, que tiene su negocio por Internet. El chico es más avanzado que yo en este tema. En la API de ayuda, Julián Castañeda me pasó un curso. Con ese curso construí mi primera página web. Después Julián Castañeda me recomendó un entrenamiento online que tú pagabas. Quitaban como una membrecía para poder preguntar, para poder aprender, para que te den recursos de emprendedor, por así decirlo. Esa membrecía, recuerdo que me costaba como 30 dólares mensuales, lo cual no los tenía. Eran mensuales. Entonces tenía que lavar baños de la casa, tenía que limpiar los vidrios de la casa, para acumular los 100 mil pesos colombianos, que en total son 30 dólares norteamericanos, y pagar la membresía mes a mes. Entonces estoy tomando acción y algo me está impulsando a no quedarme quieto y coger ese domingo por la tarde, donde todo el mundo está descansando y ponerme a limpiar los vidrios de la casa y mi mamá me pague, para pagar la membresía. Dentro de esa membresía, escuché unos audios de Greco García, mi mentor, hablando de inversión, de finanzas. Escuché esos audios durante un buen montón, lo repetía, lo repetía, duraba como una hora y media y lo repetía, como cinco veces, diez veces lo repetí. Y me pareció algo muy interesante. Aquí ya vamos al tercer paso. Has visto que he tomado mucha acción, 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 y fracasado, intentado. Y como en la DCMA, a la vez que escuché los audios de Greco García, de cómo invertir, de cómo ser rico, escuché que él dejaba su email. Era raro porque anteriormente había escuchado que el hombre dejaba su email, pero después decía, aparte, bueno, después de haberlo repetido muchas veces, el hombre dejaba su email y me di cuenta de decir que, hombre, ¿por qué no les creo? Si el hombre deja su email, lo cual es muy raro, porque las personas exitosas supuestamente se venden una imagen de que son omnipotentes y se alejan de la sociedad, de los comunes, y lo cual es difícil alcanzar a los comunes, a los élites, porque es la imagen, es el marketing que venden. Y siendo así, pueden vender horas de su tiempo muy caras. Entonces, el hombre dejó su email y yo dije, wow, dejó su email, que raro. Yo había leído un libro de, ¿por qué si yo esté rico y yo no? Y hablaba un poco de inversiones y yo dije, yo quiero aprender a invertir. Había intentado, otra acción, había intentado invertir en el banco de mi país, en un banco normal, pero ese dinero no se movía, era como una cuenta de ahorros. Entonces, yo no entendía cómo invertir. Este Greco García, el inventor, aprende, enseñaba cómo invertir en sus audios. Entonces, dejó su email. Ahí ya dejamos el segundo paso de acción. Ahora vamos a preguntar. Aunque no lo sabe, aunque no lo creas, mucha gente no pregunta por miedo a equivocarse. No pregunta porque piensa que va a ser el oso. No pregunta. La persona que no pregunta, dice, bueno, este cantante de música de protesta, Carnaval, no me acuerdo, es un cantante argentino muy bueno. Dice, el que no pregunta se queda atrás porque el mundo avanza. El que no pregunta se queda atrás porque el mundo avanza. ¿Qué puedes perder si no? Y si preguntas, lo más posible es que te no responda y te diga que no. Entonces, le dije, le escribí un email, me acuerdo, le escribí un email. Oye, Greco, te escuché tus audios aquí, aquí y quiero aprender a invertir. ¿Me enseñas? Greco García me comenzó a decir, te recomiendo que hagas esto, investiga esto. Y con su asesoría puede abrir después de seis meses, o sea, no fue un proceso fácil, la cuenta de inversión. Bueno, tienes que tener en cuenta que para encontrar un mentor, ellos recién muchas solicitudes de personas, oye, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Aceptan, ellos quieren ayudar a la gente, pero muchas personas como que no valoran el tiempo de las otras personas y no aplican lo que les dicen que tienen que hacer. Y por esa razón, cuando Greco me decía algo, yo intentaba buscar la manera de hacerlo y aplicarlo para manifestar lo que yo merecía de su consejo y su tiempo. Entonces, duré seis meses para abrir la cuenta de inversión, no fue un proceso fácil. Tuve que seguir instrucciones, tuve que aprender a buscar información y tuve que resolver ese problema, por así decirlo. Entonces, con eso le mostré a Greco García que, bueno, que yo aplicaba lo que me enseñaban. Y eso me ocurrió hoy en día. Mucha gente acude a mí y me preguntaba, oye, ¿cómo le hago esto? Y yo, tienes que hacer esto, esto, esto. La gente no lo aplica y yo me desanimo con otras personas porque, bueno, si el hombre no está serio en aprender, yo no voy a estar serio en enseñarle. Entonces, es lo que yo aprendí de estar serio cuando uno le pide un consejo a otra persona. Esos son los tres pasos. El primer paso es simplemente ser consciente de que te falta algo, que no tienes las informaciones, de que estás en el punto A y que tengas pasar el punto B para que vas a hacer lo que tú quieres. Es rico en este caso. Segundo paso es tomar acción. Tienes que intentar muchas cosas, intentar muchas cosas. Te he recomendado el libro. El arte de inventarse profesionales. Lo que me ayudó es decir, uno tiene que estar abierto al mundo. Si uno estudió ingeniería, no tiene que estudiar solamente cosas de ingeniería. Puedes estudiar cosas de arte y combinarlas y sacar nuevos productos. Tienes que ir a nuevas cosas. Por ejemplo, esa mentalidad me ayudó a ir al entrenamiento. Bueno, a esta conferencia donde hablabas de Bastiana Saldarriaga, conocía a Julián Castañeda, la persona que me pasó el entrenamiento de, bueno, de Internet y Éxito de Bastiana Saldarriaga, en donde escuché a Greco García por primera vez y en donde lo contacté a Greco García. Entonces, todo ese montón de acciones. He tomado más acciones que no las hablo aquí, que no han dado resultado y por esa razón no las hablo. Tomar acción. Después, preguntar. Mucha gente ya sabe en dónde preguntar, pero no toca la puerta. Porque le da miedo ser el oso, porque le da miedo que lo rechacen. Lo cual es normal. Pero tienes que preguntar porque la gente que no pregunta se queda atrás porque el mundo siempre avanza. Y tú no vas a aprender, tú no naces con las cosas aprendidas. Y si naces con las cosas aprendidas, cada día se inventan nuevas cosas. Por eso hay que preguntar. Eso es todo, hermano. Es la analogía que te quiero dar y simplemente haz esto. Hay personas que se quedan con esta visión de la vida. Con una visión de la vida que le dan los papás o los profesores. Oye, tú vas a crecer y vas a hacer una taza verde. Hay personas que simplemente dicen, yo no voy a hacer una taza verde. Yo quiero hacer una taza. Quiero tener esta forma. Pam. ¿Cómo lo hago? Consigo un mentor. Consigo sus ejemplos, sus consejos. Estoy aquí. Y hay personas que tienen tanto miedo que no hacen nada y desperdician su tiempo. Para darse luego cuenta, para darse cuenta que la vida se les pasó y es un golpe fuerte. Es un golpe tan fuerte que es como que te echan un vaso de agua fría y decir, hombre, la vida se me pasó, no hice las cosas. Y simplemente esto es lo que te quiero dejar. No dejes el tiempo pasar. O sea, un mentor te va a enseñar a hacer cosas más rápido de lo que tú generalmente lo harías. Porque tiene más éxito usualmente. Pero de acuerdo a García, por ejemplo, viajó a los 16 años solo a Europa. Compró su carro, no sé. Bueno, hizo cosas muy rápido. Y yo algunas veces pienso que estoy bien. Pero me pongo en perspectiva de él y digo, tengo que hacer las cosas más rápido. Tengo que ser más exitoso. Tengo que hacer más cosas. Cuando te pones de comparación de eso, no necesitas el agua fría. Pero la persona, no necesitas que la vida te eche la cara que no hiciste las cosas. Sino que si tienes un mentor, vas a comenzar a caminar rápido. Y no necesitas un golpe de agua fría para darte cuenta que hace el tiempo pasar. No es el tiempo pasar. Aplica estos tres consejos. Date cuenta que te hace falta algo. Toma acción y pregunta a alguien. Eso es todo, hermano. Aquí en el Zambrano. Y nos vemos a la próxima. Espero que el Zambrano ya me dio la pena.